A toda la gente que está con nosotros hoy, con todo cariño, esta canción la escribí cuando salí de mi país y por supuesto Panamá dedicada siempre a mi país, a mi querida patria y a mi segunda patria adoptiva que es Puerto Rico, que también han recibido esta canción con afecto, así que Panamá se lo dedica a Puerto Rico con todo afecto esta canción. Panamá Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra patria me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así Flor de barrio, hermanito patria son tantas cosas bellas como aquel viejo árbol de que nos habla aquel cueva como el cariño que aún guardas después de muerta abuela patria son tantas cosas bellas son las paredes de un barrio y en su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja son los martires que gritan bandera, bandera, bandera acanio y albizú no memoricen lecciones de dictadura o encierro la patria no la define el que suprime a su pueblo patria es un sentimiento en la mirada de un viejo sol de terra, primavera risa de hermanita nueva son tantas cosas bellas la, 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 la son tantas cosas bellas son tantas cosas bellas son tantas cosas bellas Reynaldo Jorge. De Panamá, Puerto Rico, patria. Muchas gracias.